Cambiamos de tema, el domingo las elecciones, las PASO y lo decimos al principio Martín, hay muchas dudas, ¿no? Muchas dudas sobre el protocolo que se va a emplear, lo percibimos a través de las consultas que nos realiza la gente y también hay dudas sobre el nivel de participación, hay apatía en la gente. Es lo que se percibe, los sondeos de opinión a lo largo de estos días están mostrando esa apatía, el desconocimiento, el nivel de indecisos que continúa siendo muy elevado a pesar de la proximidad que tenemos con las elecciones, pero hay mucha desinformación también acerca de cómo va a ser el proceso electoral y entre quienes eligen informarse se encuentran con muchas sorpresas que tienen que ver con los cambios propios de ir a votar en pandemia. A lo largo de estos días vamos a ir repasando cada uno de estos puntos para poder llegar con esa información antes de ir a votar el día domingo, pero ¿cuáles son los detalles generales, aquellas cuestiones puntuales que cambian a partir de ahora como por ejemplo la ampliación de la cantidad de mesas de votación y los cambios que se empiezan a observar en los padrones electorales? Para evitar el amontonamiento de gente. Dos mecanismos de comunicación muy sencillos a través de dos redes sociales, Instagram y Facebook. Si el elector lo busca a través de, ahí tiene que colocar Secretaría Electoral Córdoba. Muy sencillo, tanto en cualquiera de las dos redes sociales y ahí va a tener absolutamente toda la información disponible, por ejemplo, lo que hace el protocolo sanitario, por ejemplo, lo que hace el padrón, en donde ahí va a poder consultar en dónde vota. Es muy importante que el elector recuartense verifique dónde va a votar porque hay muchísimas probabilidades de que no vote en el mismo establecimiento en el que votó en las elecciones municipales. La justicia federal ha usado un padrón tradicional, un padrón alfabético tradicional, no georreferenciado como fue el que utilizamos nosotros, con lo cual ha usado la distribución tradicional. De esa manera es muy importante que el elector verifique dónde va a votar porque además hay un detalle, se ha ampliado significativamente la cantidad de establecimientos de votación. En una elección nacional normalmente se utilizaban 33, 34 establecimientos, se ha llevado a 50, con lo cual se ha ampliado significativamente la cantidad de establecimientos y se ha ampliado también la cantidad de mesas. Doctor, al momento de ingresar al cuarto oscuro, ¿con cuántas boletas se va a encontrar? Bueno, eso depende de la cantidad de candidatos y de partidos que se presenten. Obviamente, vale la aclaración, no se va a encontrar, y eso sí lo puedo decir con seguridad, no se va a encontrar con la bus que utilizamos nosotros. Es decir, no hay boleta única de sufragio, se va a encontrar con la boleta, practica la emisión del voto, concurre a la única urna obviamente que hay por mesa y emite el sufragio, y le reitero, si ha dejado el documento de identidad en el lugar dispuesto por la autoridad electoral, lo retira y puede solicitarle a opción del elector la emisión del troquel o el comprobante que ha emitido el sufragio. Doctor, ¿con qué documento se debe concurrir a votar? El elector debe concurrir con el último documento que tenga, es decir, en el padrón que tiene la autoridad de mesa, tiene que comprobar que el elector vote con el documento que figura en el padrón o puede votar con uno posterior. Lo que no puede suceder es que el elector pretenda emitir sufragio y acreditar su identidad con un documento anterior al que figura en el padrón. Si alguien ha extraviado ese documento, ¿qué debe hacer? Obviamente, bueno, va a tener que realizar lo que es la denuncia del extravio y luego va a tener 60 días posteriores a la elección para acreditar o justificar la nueva emisión del voto.